¡Suscríbete al canal! Amigos, muy buenas noches, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y continúo agradeciéndole por este apoyo a este nuevo proyecto de Sin Censura TV 24 horas. Desde aquí, nuestro compromiso para seguir hablando como usted se merece, honesta y transparentemente. Y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. En esta noche de visitas especiales, de entrevistas que a mí en lo particular me llenan el corazón, déjeme presumirle que hoy tengo una invitada, una invitadaza. Es una reina chula. Y no, no empiecen con sus cosas. Ella entenderá que es un piropaso porque además es una definición de lo que hace. Y me da mucho gusto recibir en los estudios de Sin Censura a Nora Huerta. Mi querida Nora, buenas noches y gracias por acompañarnos. Oye, no, qué honor y felicidades por este proyecto. Me complace mucho poder acompañarte, carnalito. Arrieros somos y en el camino andamos. Y en un momento en el que también ustedes están celebrando aniversario de las reinas chulas, en momentos en que el vicio va en aumento, y no me lo tome a mal, el bar el vicio, el teatro bar el vicio va hacia arriba, en momentos en que te está yendo muy bien con Operación Mamut, pues creo que es importante platicar así como en ocasiones platicamos en tus espacios aquí en Sin Censura a Nora. Padrísimo, ¿no? Pues estamos muy contentas. Efectivamente, como dices, soy cabaretera, pertenezco a una compañía de cabaret que este año celebra 25 años de trabajo. Las ojeras no son gratis. No nací ayer, si me veo un poquito más grande, pero cumplimos 25 nada más. Y bueno, las reinas chulas, tenemos un lugar, un espacio donde hacemos cabaret, que heredamos de dos grandes maestras, de Jesús Rodríguez y de Liliana Felipe, antes era el hábito, desde hace 20 años se llama El Vicio. Y bueno, pues ha tenido las puertas abiertas para hacer cabaret en esta ciudad, en este país y para regresar un poco de este ejercicio escénico que además ha sobrevivido muy bien en México y que es como un regalo que le estamos regresando al mundo, pues, porque ya no se hace cabaret en muchas partes. Este ejercicio que pueden ver en Mamut es una, llevamos un poco el cabaret hacia la televisión, pero bueno, es una tradición que ha estado viva en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues tengo el honor y el privilegio de tener un espacio con mis compañeras cabareteras, en la compañía de las reinas chulas, y poder seguir con esta tradición mexicana, porque nos gusta reírnos. ¿Qué genera ver a alguien en el público carcajeándose? De tu chamba. De tu chiste, de tu idea. Porque, por ejemplo, yo sinceramente me preguntaba, ¿son chistes algunos de los que escuché en Los Daños Maravillosos? Que le he escuchado a Jairo, por ejemplo, ¿no? En los segmentos que hacemos en Sin Censura, y conectaba con la gente. Cuando ustedes salían a bailar o cuando salían a cantar, esto de ser las niñas bien, malportadas, pero yo veía a la gente muy metida, o sea, yo te pregunto, ¿será algo así como una droga ver reír a la gente? Sí, y la risa además genera endorfinas, la risa hace mucho bien, o sea, reír es una cosa que, yo siempre digo que reír te acomoda el alma, y reír de manera colectiva, pues te la acomoda diez veces. No hay nada más placentero que subirte a un escenario, trabajar una hora y media arriba del escenario, y saber que lo que estás, porque además es un diálogo lo que ocurre en el cabaret. Tiene, hay una parte escrita, pero hay mucho de improvisación, porque el espectador es un personaje más. O sea, el espectador te va diciendo por dónde quiere que vayas con su risa, justamente. Entonces, es un ir y venir, es un diálogo desde otro lugar, por eso me parece a mí fascinante el cabaret. Y bueno, eso, subirte y ver que la gente está dialogando contigo a través de la carcajada, pues es el mejor regalo. O sea, yo de verdad, y nos bajamos todos, siempre que nos bajamos del escenario, bajas así, como súper excitado, así de, ¡ah! Y ahora cómo me bajo, ¿no? Porque sí hay una cosa de energía muy fuerte que se genera. Es un ritual, y es el ritual de la risa. En este México en el que, en serio, los políticos dicen, López Obrador es un tirano. Está polarizando. López Obrador es un peligro para la libertad de expresión. Tienen veintitantos años trabajando en esto. Hoy es más fácil, más difícil. ¿Cómo funciona esto? Y creo que es un tema interesante para mí, entrevistándote, porque yo digo que he gozado de la libertad que antes no tenía. Pero también entiendo que una cosa en la que te equivoques te puede generar calor. Sobre todo tú que haces esta caracterización del cabecita de algodón, ¿no? Sí. Mira, en principio llevo veinticinco años como actriz, haciendo humor, haciendo cabaret, y es la primera vez que estoy en un espacio público. Entonces, bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? Hemos podido con las reinas chulas mostrar nuestro trabajo, no solo al interior del país, por todo el país. Hemos podido ir fuera del país, Berlín, Madrid, Brasil, Argentina, o sea, hemos tenido la oportunidad hasta Copenhague, llegamos un día, y representando a México en unas olimpiadas culturales. Hemos podido exhibir nuestro trabajo en muchos lugares, por fortuna nos ha ido bien, y es la primera vez que podemos estar en un espacio como la televisión, y además en un espacio de televisión pública, ¿no? Que el Estado ocupe esa lana para hacer humor en la televisión. Todos los exenios pasados, bueno, pues yo qué te puedo decir, a veces no teníamos invitaciones a festivales, o no nos daban entrevistas por el título de la obra, teníamos un espectáculo que se llamaba Pesadilla en la Calle del Infierno, y tenía que ver con Peña Nieto, pues no teníamos acceso a entrevistas, fiestas, una familia panista de tantas que hicimos cuando el sexenio de Calderón y Margarita, simplemente no nos daban espacios para difundir nuestro trabajo. Había un bloqueo. Había un bloqueo, así como de, no, no, ustedes hagan lo suyo, es disidencia, pues ahí que llegue quien se entere, entonces bueno, la manera de subsistir era la recomendación de boca en boca que sigue ocurriendo. ¿Puedo hacer un editorial? ¿Sí? Prepárenme la cámara, por favor. Para las personas que dicen que estamos mal en cuestión de libertad de expresión, para aquellos periodistas y comunicadores que dicen que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, para el periodismo, espero que escuchen a Nora Huerta, y me voy a ir más allá. Algunos de esos comunicadores están enquistados en Canal 11. ¿Verdad, Leonardo Curcio? María Amparo Cazar, Macario Esquetino. Sí, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí este Eshra Shabot? ¿Ustedes están ahí, cabrones? ¿Cómo pueden decir? Y además, no como las reinas chulas, no como la querida Nora, o en el caso de Operación Mamón, ustedes tienen larga historia, mamando. Ahí está. El dinero público. Perdón. Sí. Perdón, ya terminamos el editorial. Sí, ahí están, siguen en esos mismos espacios, y ahora, por ejemplo, hablando de censura, o de crítica, ¿qué nos ha pasado? A las voces que éramos la disidencia de los gobiernos, ah, chayoteros, ahora van y alaban, y ahora están allí aplaudiendo como focas. No, siempre he criticado lo mismo. Fíjate que chumel. Siempre he criticado al mismo sector en el poder. No, pero es que además, son una bola de culebras, porque por ejemplo, Chumel, no sé si la han agarrado directamente contigo, pero con Jairo sí. Con Jairo sí. Dicen, chayotero, te pagan del dinero de los mexicanos en Canal Once, cabrón. Sí. Le pagan a él, le pagan a. 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 Leonardo Fusio. Y esos nos merecen una crítica, porque esos no nos tocan ni con. El pétalo de. El pétalo de una crítica. Exacto. Ahora lo acabamos de ver, sí, o sea, de veras son tiempos, insisto, en este asunto de la polarización que viene desde la presidencia. Quizá nunca habíamos tenido un ejercicio tan abierto, donde una figura tan importante como un presidente, un mandatario, saliera a aclarar todo lo que, toda la cantidad de mentiras que se generan alrededor para desacreditar su trabajo. Nunca lo habíamos tenido, nunca, bueno, nunca habíamos visto a un señor diario que fue el presidente. Pero ¿sabes por qué, no? Y que saliera diario, ¿por qué? Porque no tenían autoridad moral. Imagínate a Felipe Calderón. Pues eso íbamos a decir, porque no trabajaban de manera organizada. Aparte estaban muy crudos o no se levantaban. ya viste a Krilka, Krilka nunca se enteró que estaba García Luna siendo el subsecretario, que dices, entonces, ¿cómo trabajaban? O sea, ¿cómo le pasaban al secretario de gobernación? Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajaban? ¿Cómo le pasaban los reportes de seguridad? No sé, son. No, pero, pero fíjate, esto es importante. Digo, ya que estamos hablando de, de política, política y, y cosas peores. El presidente Andrés Manuel López Obrador, yo considero que es un hombre con autoridad moral. Porque si no, no pudiera, con todas las críticas que le puedan hacer, responder todos los días, a las curvas que le tiran muchas veces. ¿No? Imagínate que Felipe Calderón hubiera hecho conferencias de prensa diarias. Oiga, este, Ya mataron acá, ya descabezaron por allá. Pero, fueron esos medios, los que firmaron aquel acuerdo, ese pacto de impunidad, los que hoy critican, al que sale todos los días a dar la cara. O Peña Nieto, oiga, Enrique, fíjese que su secretario de no sé qué, o su, fíjese que lo soy ya, ¿no? Le está su maestra, los, los dineritos, sí. Mira, son evidentemente dos maneras de hacer política, como bien lo ha mencionado el presidente, al hablar y al definir la, a la cuarta transformación. El asunto es, vuelvo a la pregunta que hice hace rato, ¿a qué quieren volver estos gobiernos? O sea, yo de verdad me pregunto, ok, la coalición, suponte que funciona, que Lili Tellez resulta ser la mejor candidata, este, para México en el 24, es que tenemos a Lili o a Cuadri, o sea, yo no sé cuál tenerle más miedo. O a Madre. O a Cril, ¿no? Bueno, suponte que uno de esos es un gran, un gran candidato. ¿Cuál va a ser la manera de gobernar? Si ya los vimos en el pasado, ya vimos que eran ahí, que trabajaban en lo oscurito, que nadie se enteraba de lo que hacía el de al lado, que se podía, este, vender al país, o se podía negociar con el narco, se podía establecer un narcoestado, se podía poner a, a, a beneficio del, del narco, del crimen organizado, a todo el sistema del judicial, del militar, todos para servir al narcoestado, al, al crimen organizado. Entonces, ¿cómo es que van a, cómo es que pretenden gobernar? ¿Qué, qué? Ah, más allá del escándalo que hacen todos los días, más allá de las amenazas de Lili Tellez, por ejemplo, que me llame, resultan, este, fascinantes. a Lili Tellez. ¿Yo? ¿Tú? También yo la he hecho. ¿Eras tú? Yo también he hecho a la senadora, que ahora vamos allá, ves que ya le salió el norteño también a ella, yo también he hecho a Lili Tellez. Caramba, ¿eras tú la que se subió allá en la Feria del Libro? ¿Era yo? Sí, 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 es que les digo, le tomen sus croquetas, malditos, tomen sus croquetas todos. Pero a ver, una señora que dice, su propuesta es, voy a meter a Gatell, a la cárcel, voy a meter a Andrés, Andrés Manuel, a ese señor, perdón, ese señor ha caminado este país, conoce cada rincón de este país, y te guste o no, trabaja de manera intensísima todos los días por este país. Porque digo, más allá que te guste o no, te parezca divertido o no, afortunado o no, pues el señor se levanta a las cuatro de la mañana. Pero además algo importante. Para tener reunión de seguridad, para hacer una mañanera, para irse de gira, para supervisar las obras, para recorrer otra vez los estados. Entonces, bueno, y la pregunta es, ¿cómo van a gobernar ellos? ¿Cómo te los imaginas? Con lo que saben. ¿Qué es qué? ¿Lili qué sabe? Para escapar el pasado. ¿Lili qué sabe de gobernar? A lo mejor le pregunta a Salinas Pliego, su padrino, ¿no? ¿Y qué va a saber Salinas Pliego? A condonar impuestos, que eso sí le gusta. Otra vez lo que tenían, ¿sí? A ver. Entonces, sí da coraje. Claro que da coraje. Y da coraje, por ejemplo, en mi caso, de saber que hay tanto pinche, tradicionalmente, chayoteril, digo yo, de tantos de estos medios corporativos, que han vendido y caro su silencio, o sus golpes, sus madrazos, o personajes que fueron encumbrados, que fueron subidos al pedestal, y que son, sí chayoteros, y si son chayoteros, son corruptos, ¿no? Así lo entiendo. Mucha gente sabe, que yo no me quedo callado, acerca de mis colegas, para bien o para mal, son colegas, si me consideran un pinche youtubero, soy comunicador, y hay muchos comunicadores, que se dicen periodistas, pero que no son periodistas de carrera. En el caso de tu servidor, fui a la escuela, para saber de iluminación, de edición, de redacción, de todo. Si lo hago bien o mal, ese es otro pedo. Pero, a lo que voy, a mí me ha resultado, porque creo que tengo autoridad moral, hasta sencillo, criticar a mis colegas. ¿Tú cómo ves a muchos de tus colegas? Hijo, no, en el hoyo, en el hoyo. Hablando del sector artístico, del gremio artístico, que es un poco, pues, mi formación, me formé como actriz, en este país, desconectados de la realidad, tuvimos todos, tú lo has visto, los escándalos que hubo alrededor, de las políticas culturales, específicamente con el FONCA, este sistema, que otorgaba, becas y estímulos, a los creadores, jóvenes creadores, creadores con trayectoria, en fin, digamos que, era una fuente, de que generaba, lo explico un poco, para la banda, que no sepa, qué carajo es el FONCA, pero eran estímulos, que fomentan la creación, el desarrollo curricular, o la formación, de los artistas, y que de pronto, este, esas becas, digamos que, se, rondaron, se rolaron, para otro lugar, ¿no? Bueno, pusieron el grito del cielo, están acabando, con el arte, en este país, el arte, de la élite, porque claro, para, el arte, como lo mamamos, del priismo, pues, el arte, es un accesorio, el arte, es una cosa, que pertenece, a las mentes pensantes, a las mentes, que tienen la oportunidad, de filosofar, sobre el tiempo, la vida, y la existencia, es elitismo, ¿no? Es elitista, y el arte, tiene que estar, en instituciones cerradas, llámense teatros, llámense museos, llámense lugares, donde se limite, el acceso, a la mayoría, de las personas, porque el arte, es elitista, porque creo que, cuando abordé, ese tema, aquí en Ciencensura, decía, pero al final, de tu arte, a mi arte. Pues sí, que prefieres. Pues que prefieres, ¿no? Exacto. Pero, a ver, yo voy, todavía más, allá. ¿Cómo has visto los escándalos, de, los, comediantes, Eugenio Derbez, y, híjole, me cuesta, mencionar nombres, porque a lo mejor, duele, sí. Sí, y además, no te quiero meter, en este, en esta dinámica, en la que yo estoy, siempre metido, ¿no? De, pinche arriba, Palacio, chinga tu madre, tú, López Dóriga, Loret, eres un mentiroso, eres un mentiroso, y, y, y no quiero meterte, en esa dinámica, pero obviamente, tenemos que hablar, Sí, el gremio artístico, de Eugenio Derbez, de los cantantes, hay algunos, que son más dolorosos, que otros, ¿no? Sí, pero justo es eso, duele, o sea, hablando de este gremio, ¿no? Que primero sentía, que les, les era arrebatado, el poder de tener, a los artistas, nomás para concluir, como con todo lo que ocurrió, con el cambio de políticas, también, de políticas culturales, y ahora, esta banda, que dices, me parece muy bien, me parece muy bien, que expreses, tus, mortificaciones, hablando del Tren Maya, si estamos, haciendo, o sea, una devastación ambiental, me parece muy bien, que sumes, que exhibas, tu preocupación, y que, que, que lo hagas visible, que te expreses, pero, ¿qué más hicieron? Organizaron, ambientalistas, hicieron análisis, de suelo, los están, los están, están trabajando, con la comunidad, es decir, es muy fácil, ser activista de ocasión, y es más fácil, ser activista, para darle la madre, a un proyecto, que, que te dijeron, que está mal, ¿no? Porque no tienen, no tienen, información, entonces, ¿qué pasa? Pues es súper doloroso, que no permitan, que las cosas ocurran, que las cosas avancen, no quiere decir, que todo esté bien hecho, no quiere decir, que todo sea magnífico, solo porque lo diseñó, este gobierno, seguramente, hay, hay muchos errores, como posiblemente, los hay, pero, carajo, para abrir una carretera, hubo que tirar, este, árboles, meternos en el cerro, joder, y devastar, un cacho, y entonces, ¿qué? Nos quedábamos sin las carreteras, y que llegar a Acapulco, se siguiera haciendo, ¿no? Ocho horas, es decir, hay cosas que, pues, que tenemos que poner sobre la mesa, y decir, sí, y exijamos a este gobierno, que sea responsable con el ambiente, exijamos a este gobierno, que sea responsable con la gente, exijamos, y perdón, yo veo los lunes, los reportes de las obras, que se están haciendo, y yo veo un gobierno, que está siendo responsable, con el ambiente, que está procurando ser responsable, con la gente, que está procurando ser responsable, con lo que se está generando, entonces, pues, lo otro es un poco doloroso, ¿no? Es, infórmate, me parece muy bien, que te preocupes por el medio ambiente, pero, ¿dónde estabas? Hace cinco años, no vayamos tan lejos, hace tres, ¿dónde estaban? Es que es difícil, informarse desde tu, mansión en, en Malibú, o en Beverly Hills, o no sé dónde, creo que podríamos, resumir, esto en, pero, ¿quién sabe en realidad? Lo que sucede, o el Buki, entre los dos, ¿para qué me voy a los ángeles, me bajan del escenario? Dice el Buki, este, pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, sí. Bueno, y entonces, ¿por qué ahora la crítica tan perversa? Pero bueno, mi querida Nora, cuando el asunto es, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban y qué? Salir, están, pero no se dan cuenta, pero también no se dan cuenta que están siendo utilizados para otros fines, porque son personas mediáticas, porque tienen un montón de seguidores, porque la gente les admiramos, les queremos, les apreciamos, consumimos, son personas que tienen una neta, pues, ¿no? Que han sido legítimas en lo que hacen, y que se han ganado el cariño del público, y de pronto, que les pidan, oye, sala de fener, güey, ¿quién está detrás? ¿A quién estás beneficiando con ese comentario? ¿A quién estás perjudicando y a quién beneficias? Estás perjudicando a la gente que te hace rico, a la gente que te va a aplaudir, a la que compra un boleto, bueno, ahí están las muestras de, de, de enfado, en los conciertos, en las redes, y creo que la gente no es tonta, eso de que, tonto el pueblo que piensa, que el pueblo es tonto, más tonto el que piensa que el pueblo es tonto, porque la gente aprecia gente como tú, ahorita que te decía cabaretera, de que casi, casi me decías, a mucho orgullo. Sí. ¿Chaira, obradorista, o cuatrotera? Chaira, Chaira y cuatrotera, sí, o sea, sí, sí, mira, yo llevo, los 25 años que llevo haciendo cabaret, fue una manera de prestar mi voz, a los que no, a los sin voz, o a las sin voz, o sea, para mí, tener el privilegio como mujer de subirme a un escenario, expresar mis ideas, y además de eso, convertirlo en un discurso humorístico, ha sido el mejor regalo que puedo tener en mi vida, ¿no? Es así, no cambiaría nada de lo que soy, porque soy una mujer llena de privilegios, además de tener la oportunidad de trabajar muy de cerca con mujeres indígenas, campesinas, con mujeres de todos los sectores del país o de muchas regiones también del país, entonces me siento con el compromiso de que mi trabajo sirva para algo, he visto la desigualdad, he visto la violencia que vivimos las mujeres, algo que todavía estamos en deuda con este gobierno, por ejemplo, la interrupción del embarazo, en fin, hay muchas cosas que hacer, no todo es maravilloso ya nomás porque es la 4T, pero sí pienso que el volver la vista o alejarnos un poco y mirar el sentido colectivo e integrarnos de una manera amorosa para que reduzcamos la desigualdad, para que haya justicia, pues es una chamba que tenemos que hacer todos y todas, y eso sí me lo está dando la 4T, entonces sí soy 4Tista, así de mi iglesia, así ya mi iglesia, fíjate que hasta hoy. No estoy aliada al partido, me caga, así me caga, pero bueno. Los partidos políticos no son lo tuyo. Sí, no, 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 pues todo es la misma magia. Pero el movimiento sí. El movimiento sí, el de la gente. El de la transformación. Lo ves, lo ves con la gente. El de primero los pobres. Sí, sí. Déjame para cerrar, decir que hasta hoy iba a ser un gusto secreto, mucho antes de conocerte, de ver tu trabajo, el ver el trabajo de Jesúsa, a mí me encantaba ver a Jesúsa como senadora, haciendo sus. Locuras. Sus locuras, pero que. Sus performance. Sus performance están profundos. El de tus compañeras, ¿no? Ana Francis y Marisol, lo he metidas de lleno en la política de la 4T, Ceci, todas muy talentosas, si se me va alguna. Somos cuatro. Ana, Marisol, Cecilia y yo, las cuatro de las chulas. No hacerte imitación. Pero quería decirte que el aprecio, la admiración, el respeto es genuino, y no es de cuando nos conocimos. Y me da mucho gusto que hayamos tenido la oportunidad de entre broma y broma, dicen que la verdad se asoma, que la verdad se asome sin censura esta noche. Y esta es tu casa, literal, esta es tu casa. ¿A qué programa me va a tocar a mí? ¿A qué hora voy a estar yo? No, no le alcanzo. Los héroes no me alcanzan. Ahí vamos bien, así te vas a ver muy cara. Ya ves que soy muy chayotera. Pero quiero decirle a la gente que así me han hecho sentir también en el vicio, en el teatro bar el vicio, me han hecho sentir en casa, las veces que he ido, quisiera tener tiempo para ir en más ocasiones, y ojalá que en este tiempo de aniversario, algún día podamos hacer un programa especial en el vicio, con las cuatro, con las buenas chulas. Sería genial. Y bueno, pues cerremos tal vez con algunas palabras para la audiencia, y por favor, invita a la gente en dónde, cómo, hasta en internet pueden comprar sus boletos, y ojalá que los sigan apoyando, porque la verdad, entre tanta mierda. Reír hace bien. Reír ayuda al corazón. Sí, 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 reír a como del alma. De verdad, yo estoy muy contenta de haber coincidido, no solo en los últimos tiempos, sino de coincidir en este momento histórico del país, y saber que, bueno, sumar como nuestro granito de arena a la transformación, no hay nada que me dé más felicidad, de verdad me emociona mucho, y saber que no somos uno, y no somos tres, cuenten, somos un chingo, cuéntenos bien. Es muy lindo, es muy emotivo, saber que cada quien desde su trinchera está chambeando durísimo, lo mismo ofrezco, como dice la canción, yo vengo a ofrecer mi corazón, y lo hago desde el escenario, así que les invito a Teatro Bar el Vicio, que es nuestra casa desde hace 25 años, la casa de Cabaret, única en su estilo, en el país han existido otros lugares, Tito Vasconcelos por ahí también tiene sus espacios, pero bueno, dense la vuelta, conozcan una tradición muy mexicana, el Teatro Cabaret, el Teatro de Revista, el Teatro de la Carpa, que viene de allá, entonces, pues bueno, dense la vuelta, ahora tenemos Los Daños Maravillosos, Maravillosos sábados a las siete y media, con Jairo Calixto Albarrán, revelación actriz cabaretera. Perdón. Sí. Venga a ver a Jairo como siempre quiso verlo, porque hay una grata sorpresa. Hasta que lo vi y dije, feo no es. Feo, fíjate, feo no es, no, no, no. Oye, a ver. Y nos vemos en Mamut. ¿Dónde está? el vicio está en la calle Madrid número trece, en Coyoacán. Usted busca el vicio o las reinas, chulas, y ahí le va a aparecer. Viene la cartelera, tenemos muchísimas cosas ahí que se presentan generalmente de jueves a domingo. Nosotros estamos los sábados. Y, pues, el domingo en Mamut, que no hay un proyecto que me haga. Mamut. Mamut. Que no hay proyecto que me haga más feliz en este momento, donde tengo el placer de compartir con Jairo, con Fernando, con Ceci, con Conchi, con Oscar, con gente muy talentosa, y que, bueno, es una otra manera de hacer crítica, de presentar las noticias de la semana, y, pues, también haciendo un humor crítico, y también tenemos que reírnos. Claro. Tenemos que reírnos. ¿Estás en redes? Estás en redes, Nora, Nora Reina Chula, y Nora Huerta, ahí me buscan, Nora Huerta, y Nora Reina Chula, y ya ni sé cómo, pero sí es. Ya nos merecíamos esta oportunidad. Sí. A usted que nos está viendo, quiero decir, ya nos merecíamos esta oportunidad. Ya me habían invitado en algún momento, Nora, Fer, Jairo, a Operación Mamut, pero ya les había pedido que nos acompañaran, y, bueno, el que falta con toda y la guitarra es Fer, Jairo está seguido en las mesas de diálogo de Sin Censura, y ojalá que sea la primera de muchas, querida Nora Huerta. Dime rana y brinco, con muchísimo gusto. Venga, pero la próxima, como. Sandra, ya me vengo en Sandra o en Cuadri. Sandra, porque, bueno, Cuadri, porque luego. Cuadri es fantástico, es que filósofo de la vida. Porque Lili te ha ido, me dijo que cuando me vea. Le va a golpear también. Sí, sí. Pero luego me empieza a tirar de sí. Todo el mundo, pues, ¿qué haces tú de ver? Soy un caso perdido. Mira, todos, todos, Salinas, ¿quién quiere? Martita Fagún también puede venir. Salinas también, he invitado a Salinas, y está chidín, ¿eh? Bueno, que sea una sorpresa. Marta Fagún también puede aparecerse por acá para contarte de por qué Fox está tuiteando tanta pendejada. También puede estar, Chayito Robles, mi amor, porque soy inocente, y por fin la ministra Piña está haciendo bien su trabajo. Entonces, estoy muy agradecida con este país. Por favor, apoyemos a la gente. Yo ya lo quita, ¿verdad? nos vemos pronto con Nora Huerta cuando regrese, con una de sus caracterizaciones, y por lo pronto te agradezco mucho. Gracias por confiar en tu servidor, por estar aquí. Al contrario. Y gracias por la buena vibra que siempre, que siempre nos conecta, mi querida. Arrieros somos. Y en el camino andamos. Exacto. Me da mucho gusto recibir en casa a una amiga, a quien usted sabe, que aprecio, que admiro, que respeto, y que anda ocupada como no tiene usted. Si yo me quejo, muchachos, ya ven, no se quejen, nos quejamos de que andamos ocupados, pero Citlaly Hernández, la senadora Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, anda más que ocupada, lo que le sigue de ocupada. Querida Citlaly, gracias por acompañarnos. No, al contrario, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí, y ahora estrenando acá los estudios. Pues te escondiste, andaba buscando una madrina, pero no te encontramos por ningún lado. Pero estaba yo en mil temas, por aquí a la orden. Oye Citlaly, ¿cómo van las cosas? En, te pregunto, ¿en dónde primero? ¿En casa? ¿En el Senado? ¿En el partido? ¿Cómo van las cosas? Mira, en casa bien, tengo una red de apoyos, pero mi hermana decidió irse a vivir conmigo, porque de repente la vida no me da para desayunar, para poner orden en cosas básicas, domésticas, que probablemente otras personas lo tengan resuelta, pero yo no. Entonces, en casa bien, pues estamos en el Senado, en el tema de la Secretaría General, tenemos ahí un encargo de visitar el mayor número, de plazas públicas para hablarle a los jóvenes, estamos en campaña, ya inició la campaña con Delfina, con Guadiana, entonces yo creo que... La Internacional Feminista. Acabamos de terminar un encuentro que fue buenísimo, la primera Internacional Feminista que México fue sede, yo fui fundadora, junto con compañeras de Chile, de Argentina, de España, entonces bueno, siempre tenemos cosas que hacer, así es de que no nos quejamos. A ver, déjame iniciar, déjame abrir fuego, con el tema del INE. Bueno, y no necesariamente del INE, porque Lorenzo Córdoba ya es ex consejero presidente, pero en su primer tuit, dice el muy re cabrón, perdóname por la expresión, inicio colaboraciones con Latinos, y dices tú, ay cabrón, no se dan cuenta, o si se dan cuenta y se burlan de las audiencias, de la gente. Está cañón, ¿no? Porque yo creo que, o sea, nos dan la razón, yo voy a hablar de un tuit de un video que vi en estos días, un tuit de alguien diciendo, criticando a la consejera presidenta, a la nueva consejera, porque da una entrevista con los periodistas. Dicen, claro, por eso, está vinculada a Morena, la 4T, porque le da una entrevista, un medio vinculado a la 4T. Bueno. Oye, y yo he enojado porque fue a los periodistas, imagínate que nos la hubieran dado acá. Sin censura. Y yo decía, bueno, tanto, decir eso es tanto como reconocer que Latinos, que es un proyecto comunicativo anti 4T, anti obradorista, que ha difundido mentiras, calumnias, es el lugar que arropa a Lorenzo, pues le quitan la máscara a Lorenzo, ¿no? Es decir, como lo decía el presidente, si se hubiera ido con Carmen Aristegui, bueno, hubiera tenido un poco de seriedad, siempre fue, ha sido invitado a la lista ahí, pero a Latinos, o sea, un proyecto, que surgió en este sexenio, que tiene inversión de políticos de oposición, o sea, nos da la razón, la verdad, Lorenzo pasará la historia como uno de los personajes que tuvo la posibilidad de abonar a la democracia en México como ninguno, quizás, porque le tocó un momento muy interesante, y pasará la historia como un traidor de la democracia como un servil de los intereses creados en México, creo que intenta burlarse del pueblo de México con este tweet diciendo, no me voy a la latinos, no me voy a latinos, y luego lo otro, que me da mucha risa, te decía un video, que vi en la mañana me parece, enojado, los comentócratas de la oposición, ya sabes, de esas mesas de Alasraki, y demás, creo, de Adela, no me acuerdo, diciendo, bueno, Edmundo Jacobo, ¿por qué? este, regresó y luego se fue, le dio la razón, tenía razón el presidente, es un servil de Lorenzo, o sea, es una oposición desquiciada, agarran de héroe a cualquiera que opine de repente contra la 4T, y luego lo sueltan fácilmente cuando ya no les es funcional, no lo sé, pero bueno, lo de Lorenzo de verdad que es triste, es vergonzoso, qué bueno que ya se fue, no hay que olvidar lo que significó tanto tiempo, tiempo controlando el INE, y vamos a ver cómo inicia esta nueva etapa en la autoridad electoral. Senadora, por cierto, el tiempo nos va dando la razón, hay una oposición no solamente moralmente derrotada, hay una oposición payasa, que gritaba, el INE no se toca, pues ahora resulta que el INE sí se toca, porque le están dando duro a la nueva consejera presidenta, Guadalupe Tadei Zavala, a quien le mandamos un saludo y le extendemos la invitación para que también, venga sin censura y haga hacer chile con la cola a esos que nos odian, ya sabes cómo soy, pero fíjate, primero que una fotografía en la que no estaba ella, era Irene, la esposa de Jorge Tadei, allá en Sonora con sus hijos, después que no existe la cédula, y así se le van a llevar que su cercanía con Morena, hasta misógino me resulta que no evaluemos a la profesional, por lo que es, por lo que trae a la mesa, pero bueno, estoy seguro, te lo firmo, senadora, que muchos de esos que dijeron el INE no se toca, son los que traen de encargo en redes sociales, pues a Guadalupe Tadei Zavala, ¿no? Sí, yo creo, mira, es muy triste, de verdad, a mí sí me genera, todavía como que no lo proceso, sí es muy triste ver a gente bien intencionada, tan cegada, tan, de oídos sordos, ¿no? Este, gente que construyó como una bandera a defender el INE, sin saber que era la reforma electoral, sin saber, hay mucha de esa gente que no sabe que la mayoría de los consejeros se han elegido por cuotas y cuates, este, que los partidos han tenido mano, el tiempo nos dio la razón, teníamos que haber decidido a esos consejeros por voto popular, era algo que me parece que resuelve cualquier crítica, pero la manera en la que se procesó llega, dota a Guadalupe Tadei con la mayor legitimidad, es decir, hubo exámenes, hubo ensayos, hubo varios filtros, ella fue la mejor evaluada de las mujeres, y luego de los veinte finalistas hubo una insaculación, ¿no? Es decir, que además estaba la, por la ley, etcétera, es decir, no fue una lógica de cuotas, no fue una lógica de cuates, fue, fueron las personas más capacitadas para el encargo de consejeros, consejeras, y sin necesidad de negociar, porque luego también venían esa esquistofrenia que tiene la oposición, es que ¿por qué no hacen política? ¿Por qué no negociaron? Pues no estaban en contra de las negociaciones políticas, no decían que el INE no se toca, que es impólito, que no sé qué, entonces yo creo que es triste ver algunos ciudadanos ahí perdidos en esta esquizofrenia, pero bueno, también es muy reconfortante saber que la mayoría del pueblo de México tiene muy claro quién es quién, cómo se han tomado las decisiones, que el INE sí se toca, que el INE se tocó, que va a iniciar una etapa seguramente, por lo que escuché en la instalación del Consejo General ya con los nuevos consejeros, una etapa por lo menos donde habrá sintonía con el tema de la austeridad republicana, que eso no es menor, vamos a ver cómo se toman decisiones hacia el futuro, pero lo que hoy es claro es que lo público cada vez es más público, como dice el presidente de la República. Déjame preguntarte si es que te animas. ¿Quién es para ti de esta camada? ¿El mejor o la mejor senadora o legislador desde tu perspectiva? Yo no quiero raspar muebles ni que vayan a herirse sus actividades, pero también quiero que me digas quién consideras que es de lo peor. ¿De lo peor? Fíjate, mira, no es lo mismo que lo diga Vicente Zarrán, y creo que está claro que no puedo solapar el actuar de mi paisana Lilith E. Y eso de mi paisano Damián Cepeda. Bueno, y eso que Damián es de lo mejorcito para... Yo te puedo decir, es el único panista que respeto, porque no es un tipo que... Digo, yo no sé, no conozco su trayectoria, no sé si... O sea, pero yo no lo veo... O sea, por ejemplo, en la reforma eléctrica. O sea, él me decía, yo no creo que el Estado deba intervenir en la electricidad. Ah, ya está. Me queda claro que ideológicamente es a tu postura. Yo sí creo que el Estado tiene que tener la mayoría de la... Pero sin gritos, ni patadas, ni sombrerazos. A muchos de los otros lo que les movía era defender sus negocios, ¿no? Entonces yo, Damián, creo que soy el único panista que respeto. ¿A quién respetas de... En general? ¿Hay alguno que digas tú? Este... Ya, yo creo que el PAN a Damián, este... De Movimiento Ciudadano, es un perfil moderado, no digo que sea de izquierda con la que yo simpatizo, creo que socialdemócrata, pero creo que trata de ser congruente, digo, lo de las lágrimas del mundo, Jacobo, este... Patricia Mercado, no, Pero bueno, con Patricia yo coincido en algunas agendas, más de carácter social, tema de género, eh, he visto varias veces que ha votado, no sé, por ejemplo, el tema de volver en el cuarto constitucional, lo de los programas sociales, no me acuerdo, creo que M se votó en abstención, o trae una postura ahí encontrada, y Patricia votó a favor, o sea, creo que en algunas votaciones, yo he visto que vota distinto de su grupo, votaciones que son, o sea, que no por mezquindad van a votar en contra, ah, del PRI, pues yo creo que realmente a muy, a nadie, quizás a Beatriz Paredes, pensando que era la única mujer en algún momento, sin negar también tampoco su trayectoria en Tlaxcala, este, pues hay una historia, pero la respeto, creo que es una buena, ¿Del PRD? Ah, no, no hay, ah, no, el PRD, no, el PRD, este, no, es que si tú ves el Senado, es una cosa de gente que debería de por lo menos estar siendo juzgada, ¿no? Está Mancera hablando del PRD ahí. Sí, yo creo que admito que he planteado mal esto, es que hay, hay mucho de dónde cortar hacia lo malo, hacia lo pésimo, hacia lo horroroso, en, en Morena, ¿quién destacas? Mira, en Morena yo creo que hay perfiles distintos, o sea, hay perfiles que son muy buenos parlamentarios, hay perfiles que se meten mucho a la labor legislativa, y que a lo mejor no son buenos tribunos, este, o sea, yo destacaría, no sé, por ejemplo, pues, a Analia Rivera, que cuando ha posicionado a nombre del grupo, lo ha hecho muy bien, ella posicionó, me parece que, en lo de la Guardia Nacional, en alguna reforma que aprobamos, antes de ver al presidente, que hasta el presidente le reconoció, Analia es muy buena parlamentaria, ha sido presidenta de comisión, ahora está en la mesa directiva, es muy buena, Mónica Fernández Balboa, igual es súper comprometida, súper metida, quizás no utiliza tanto la tribuna, o no resalta a veces tanto en lo discursivo, porque ya me acuerdo que sí la ha usado, pero es muy buena parlamentaria, Antares es muy buena tribuna, muy buena parlamentaria también, yo creo que el problema en la izquierda, en todo el mundo, es que no sabemos cómo le dice, o sea, ese es un error, y mira, a mí como comunicó la me frustra mucho, por eso yo trato de, el poco espacio que tengo, como senadora, como secretaria general, de tratar de informar, porque yo creo que, necesitamos romper el odio, romper como el miedo que se ha generado, y que pegó mucho aquí en la ciudad, aquí en la ciudad si hubo gente, que votó contra Morena, porque decían que éramos violadores, por el caso de Salgado Macedón, gente que votó en contra, porque decían que éramos comunistas, y quién sabe qué se imagina, gente que votó en contra de nosotros en el 21, porque se creyeron esta narrativa, de que hay que quitarle poder a Morena, ¿no? Yo creo que tiene que haber, y sin duda comparto, o sea, el dirigente, que es compañero mío, y amigo mío, de generación, Sebastián Ramírez, está haciendo un trabajo, sobre todo territorial, ¿no? Pero sí creo que hay que fortalecer, el trabajo comunicativo, y yo, ¿qué haría? Visitar casa por casa a la gente, y decirle, mire, esto ha hecho el gobierno federal, esto ha hecho la jefa de gobierno, venimos a informarle, como hemos venido a pedirle el voto, este, y, y pues también díganos qué, qué peticiones hay, gobernamos la alcaldía, gobernamos la ciudad, si hay cosas que no se han resuelto, pues que se resuelvan, pero yo creo que no hemos comunicado lo que sí hemos hecho, y lo que significa el contraste, por ejemplo, de la seguridad en la Ciudad de México, con la seguridad en Monterrey, en Jalisco, con cualquier otra capital. En Guanajuato. En Guanajuato, lo que significa tomar en serio los feminicidios en la Ciudad de México, en contraste con el Estado de México, o con incluso gobiernos ligados a la 4T, como que las fiscalías están, digamos, en los de gente como en Morelos, ¿no? Este, entonces, bueno, yo, yo soy optimista, por supuesto, creo que no, o sea, nadie de nosotros quiere perder la ciudad. Definitivamente. Este, tenemos que hacer un esfuerzo. Sería una tragedia. Porque ya tenemos claro que la derecha está poniendo ahí los ojos, porque está en el ambiente, que hay una posibilidad de que las cosas se cierren y se compliquen. Pero bueno, yo aprovecho para que quienes estén viendo en la Ciudad de México, pues hagamos esa labor, ¿no? O sea, yo creo también, te digo, yo no sé si alguien tenga un análisis muy completo. Yo podría, y no voy a aprovechar a extenderme mucho en el tiempo, pero creo que son multifactoriales las causas por las que en el 21 perdimos algunas alcaldías. Y una de ellas es la sobreinformación que hay en la Ciudad de México. O sea, aquí en la Ciudad de México no diría que es la ciudad más informada, pero sí la que tiene más acceso a la información. Entonces, tú prendes el radio en el carro y todas las estaciones, el 98% de las estaciones, pegándole al presidente, a la 4T, a la jefa de gobierno, ve la tele en los canales tradicionales igual. O sea, donde vayas, hay un discurso de odio, hay un discurso de desinformación, y como aquí hay un exceso de información, y además no hay un cambio radical, es decir, cuando gobernó Andrés Manuel, fue una novedad ver hospitales, ver escuelas, ver preparatorias, los programas sociales, los útiles escolares, los uniformes gratuitos, el apoyo a madres solteras, a personas con discapacidad, adultos mayores. O sea, eso ya pasó en la ciudad. Eso ya fue la novedad hace 15 años. Si tú vas a cualquier lugar pobre de Guerrero, de Oaxaca, de alguna parte del país, eso es lo nuevo. Entonces, cuando los medios le dicen que todo está mal, la gente dice, no me jodas, yo nunca había recibido un peso del gobierno, y hoy tengo una beca para mi hijo que va en la preparatoria. Pero sí hay un sector en el que permea esa desinformación. Anécdota, no la he compartido antes, la voy a compartir ahora que tú estás aquí en el estudio, Citlaly. Fui a Durango hace unos días, y mientras comíamos, antes del evento, al que me invitaron, con Danielo Hernández, por cierto que te manda muchos saludos, se me había olvidado, perdóname Danielo, no me la pongas en la lista negra, me dijo, me saludas a mi amiguísima Citlaly Hernández, Danielo que se portó además una chulada, y estábamos platicando, yo estaba escuchando a unas señoras, de la tercera edad, compartiendo ahí el café, y en ocasiones despotricando, contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en algún momento hablaban, de cobrar su dinerito, y digo yo, esta es una locura, o sea, las señoras, se benefician de la 4T, pero despotrican, contra el presidente, porque de alguna manera tiene un impacto, todo esta andanada de cosas, que salen en radio y televisión, y en ese sentido te digo, ¿en qué magnitud crees tú que está, el anuncio del presidente, de la, una nueva nacionalización de la industria eléctrica, le ha ganado la partida, el presidente Iberdrola, la Iberdrola de Felipe Calderón, y le compra 13, plantas generadoras, de electricidad, en momentos en que el presidente, le apuesta a la soberanía energética, y en momentos en que esta derecha, esta oposición, estos conservadores, dirán que solamente compró chatarra, como también han criticado, su rescate de Pemex, criticarán que la Comisión Federal de Electricidad, y sacarán a Barlet, y sacarán, por eso, hacia allá iba, hacia claro. Mira, yo creo que hay, algo que ya no podemos tardarnos más, en mejorar dentro de Morena, y lamentablemente, yo soy secretaria general, y todo el mundo cree que yo, o sea, si ven el estatuto, mi única función, es convocar a reuniones del CED, y darle seguimiento a los acuerdos, y traemos mil temas, que casi luego no nos reunimos el CED, pero ojalá que en la próxima reunión, podamos plantear una estrategia seria, porque a mí, o sea, el método es muy sencillo, o sea, yo me formé haciendo política y militancia, con Andrés Manuel López Obrador, que tuve la dicha, de seguir sus pasos, y que cuando fui diputada, él era el dirigente, entonces, es muy sencillo el método, cada coyuntura, se genera información, y salimos a las calles, a informarle a la gente, hoy que somos gobierno, creo que no hemos sido capaces, como partido, de esto, por ejemplo, ¿no? Este, todo el mundo tendría que tener claro, y no en una lógica clientelar, pero todo México tendría que tener claro, que si hay programas sociales, es gracias a una voluntad política, los pachos dicen, sí, pero es dinero de nosotros, a nuestros impuestos, claro, nadie está diciendo que Andrés Manuel lo tiene, pues no tiene dinero para pagar programas sociales, es un buen administrador, que ha hecho que todo el presupuesto público, le reditúe a la nación, ¿a quién? A los más pobres, a los adultos mayores, que gracias a la lógica neoliberal, llegan a la última parte de sus vidas, sin una pensión decente, a personas con discapacidad, que es mucho más vulnerable su vida, encontrar un trabajo, etcétera, a los jóvenes de preparatoria, que era donde el mayor número de jóvenes, desertaban, y si vemos las cifras, bajó muchísimo la decepción, gracias a esa beca, es decir, hay una voluntad política, derivado de una política social, que forma parte de los valores, de la cuarta transformación, que decide que cierto presupuesto, se destine a la gente, no es para que hacer clientelismo, ni para que por eso voten por nosotros, pero sí para que tengan claro, muchas personas, o sea, yo de repente me pregunto, en una lógica muy elemental, ¿qué tanto dinero había en este país? ¿y en qué lo usaban antes? Si el presidente, en cuatro años y medio, lo ha alcanzado para, programas sociales, para muchos sectores vulnerables, construyó una refinería, en cuatro años, el aeropuerto, ya estamos a unos meses, de que inaugura el primer tramo, del Tren Maya, está el Transísmico, ha construido hospitales, carreteras, caminos, todos los programas, de infraestructura, con la Sedatu, ahora compra trece, compró una, adquirió la refinería Deep Park, era nuestra, pero que estaba a mitad, con Shell, ahora anuncia, que compra trece, plantas generadoras, de electricidad, a Iberdrola, una de las empresas, más poderosas de energía, en el mundo, o sea, yo cuando digo eso, sin aumentar impuestos, y sin deuda, en qué demonios, utilizaba mi dinero, los gobiernos pasados, si Andrés Manuel, disminuyendo privilegios, cobrándole impuestos, a los más ricos, que no los pagaban, por ser amigos de los políticos, disminuyendo los privilegios, los altos sueldos, combatiendo la corrupción, le alcanza para todo esto, en cuatro años, tú dices, entonces hay mucha lana, en este país, que no sabemos en qué se usaba, y luego bueno, yo te digo, lo que creo, es que nos toca, y ahí le digo a todo, creo que los simpatizantes, de la 4T, son creativos, no necesitan, que alguien les diga, qué hacer, o sea, hagamos una labor, ya no solo, en redes sociales, o sea, necesitamos seguir, en las calles, organizémonos, con vecinos, con amigos, salgamos, a la plaza pública, más cercana, de nuestra casa, y estemos, todos los, las fines de semana, por lo menos, informando, lo que aconteció, en la semana, más importante, ¿no? O sea, esto lo tiene que saber todo México, el presidente de la república, por un lado, detuvo el saqueo, que provocaron, los gobiernos neoliberales, para hacer negocios, a través de las energías limpias, para ir privatizando, la electricidad, Pemex, etcétera, y no solo lo detuvo, no solo está poniendo orden, no solo vamos a llegar, al final del sexenio, con autosuficiencia, el combustible, no solo, intentó que pasara, una reforma eléctrica, para recuperar la rectoría del Estado, y evitar lo que pasa en España, que hay gente ya en pobreza energética, porque no puede pagar los altos costos de la luz, y entonces ya usa quinqué o vela, no es falso, es real, en Europa pasa, no solo detuvo, no solo ordenó, sino que además ahora nos anuncia, algo que además yo creo que los fachos, o no lo quieren decir, o no se han dado cuenta, con la compra de esas trece plantas, Comisión Federal de Electricidad, va a terminar generando cincuenta y cinco, cincuenta y seis por ciento, de la electricidad que se consume en México, la reforma que no quisieron votar los traidores a la patria, que era medio moderado, medio moderadita, este, planteaba que CFE generara el cincuenta y un por ciento, ¿no? O no, el cuarenta y... Como el cincuenta y tantos por ciento, ¿no? El cincuenta y uno y el cuarenta y nueve. Cuarenta y cuatro por ciento para los privados, pero por ahí va la cosa. Pero bueno, o sea, prácticamente con esto estaríamos generando hasta más, un poquito más, de lo que planteaba la reforma eléctrica. Entonces, este, pues es un golpazo, porque ¿qué demuestra? Un presidente que respeta la soberanía eléctrica, un presidente que está dejando un legado al futuro, en términos de soberanía energética, soberanía de combustibles, en transición energética también, con el plan Sonora y demás. Un presidente estadista, que sabe sentarse con las empresas a decir, las reglas cambiaron. O sea, Iberdrola hacía negocios con los políticos corruptos, que yo creo que, o sea, hasta da pena pensar cómo los empresarios de Iberdrola seguramente veían a los políticos mexicanos, ¿no? Como estos corruptos que había que mandarles maletas, que podían hacernos una ley a modo, que podían generar los negocios, y ellos quedarse con una pizca. Y hoy se sientan con el presidente de la República, más respaldado socialmente en la historia moderna, en un diálogo en el que el presidente, o sea, en el que vemos a este empresario de Iberdrola decir, entendimos su política energética y la respetamos. Yo no sé si la entiendan y la respeten, pero lo que es real, es que esta es una jugada maestra del presidente Andrés Maná. Se nos acaba esta primera oportunidad de vernos, esta primera hora de conversar, pero quiero cerrar para echar chispas. Está bien, está bien. A ver, ya les estoy diciendo a muchos que se dejen de chingaderas, andan que si es Claudia, que si es Adán, que si es Marcelo, y les digo, cuidado, porque entre más chingazos se echen, más difícil será la operación cicatriz. No me quieren creer, pero dame tu opinión acerca de esto, con la curva para cerrar que es ya chispas. Hace tiempo te pregunté a ti, Zitlán, Morena está a la altura de Andrés Manuel López Obrador. Te lo vuelvo a preguntar, porque vamos al reto más importante, creo que incluso más importante, que el del 2018. Porque Andrés Manuel ya no estará necesariamente en la boleta. Obviamente es el líder del movimiento, los resultados en su gobierno serán los que respalden esta visión, de primero los pobres, el humanismo mexicano. Morena, ¿cómo está de cara al 2024? Entendiendo esto que te he planteado. Mira, siempre hemos hablado con mucha confianza, Vicente. Yo creo que el pueblo está a la altura de Andrés Manuel López Obrador, y Morena es una herramienta del pueblo. O sea, Morena tiene que estar a la altura de... O sea, el pueblo va mucho más adelante. Es un pueblo informado, un pueblo consciente, un pueblo echado para adelante. La gente ha encontrado una conexión mística con Andrés Manuel en esta comunicación que el diario ha construido. Y por eso es que la gente defiende el proyecto, ¿no? Yo creo, y lo he dicho muchas veces en este mismo espacio, pues Morena entró en una crisis interna después de perder a Andrés Manuel como dirigente, luego este tema de que cambia Mario, cambio yo, tenemos distintos modos de ver el propio partido, el propio movimiento. Si Tlali Hernández y Mario Delgado llegan al dos mil veinticuatro, a la elección. digo, apenas trascendió esta sentencia o este proyecto que traen en el tribunal, derivado de una queja que presentó John Ackerman, y que buscan que eliminen un transitorio que viene en el estatuto. Para bajarlo. Que se amplía nuestro mandato un año, que además está muy claro en el transitorio, es porque no podemos, o sea, en teoría acabábamos en la primera sentencia hasta noviembre del veintitrés. Imagínate iniciar un proceso interno en noviembre del veintitrés, para entonces seguramente ya tendremos quien coordine los comités a nivel nacional, que puede ser Claudia, que puede ser Adán, que puede ser Marcelo, que pueden ser cualquiera de los que se inscriben. No menciones al otro porque me van a dar agruras. No, Noroña, porque hay menciones. no, Noroña sí, Noroña sí, Noroña sí. Este, pero bueno, yo, mira, para no darle tantas vueltas. Uno, este, sí es importante entender que va a haber un método para elegir quién va a darle continuidad a la transformación, va a ser la encuesta, es un proceso transparente, no hay mano negra en las encuestas, lo que pudiésemos criticar de las encuestas, yo lo he dicho en otros espacios, es que hay una tendencia a quien es más conocido, este, y eso, bueno, pues ya en su momento valoraremos, en otro momento ver cómo mejorar nuestros métodos, pero la encuesta es muy transparente, y quien gana la encuesta de todos los que se inscriban, solo va a ser una persona. Entonces, o lo vamos entendiendo claro, que es por encima de todo el proyecto, luego el pueblo, y luego los personajes, o sea, primero el pueblo, luego el proyecto, luego los personajes, o vamos a empezar a hacernos daño entre nosotros, y coincido contigo, la operación cicatriz va a ser después más distinta. O sea, sea quien sea, toca cerrar filas, porque la mejor manera de alzar la continuidad, es que todos vayamos juntos al 24. Morena tendrá muchos retos, yo creo que no terminaremos, o sea, sí somos un partido electoral a la altura del momento, sin duda, porque ahí están los resultados electorales, pero yo creo que la herramienta del pueblo, que hemos pensado construir hace tiempo, que es Morena, todavía no está consolidada como debería de estar. O sea, todo militante, todo dirigente, todo representante popular de Morena, tendría que ser una persona que informe, que concientice, y que organice al pueblo. Y hace tiempo que muchos dirigentes, que muchos militantes, que muchos representantes populares, están acomodados en la maca, o acomodados, o haciendo otras cosas, pero abandonando lo que tendríamos que nunca dejar de hacer en nuestras vidas, estar informando, concientizando, organizando, y estaríamos mucho más fuertes para el 24. Sin embargo, yo creo que vamos a ganar el 24, vamos a llegar muy fuertes, y eso, y tenemos tiempo todavía, digamos, y la continuidad también nos permite tener otros seis años, obviamente menos, este, para seguir consolidando a Morena como una herramienta del pueblo. ¿Sí o no? ¿Se gana el Estado de México? Sí, vamos a ganar el Estado de México, sin duda. ¿Sí o no? A pesar de todo, se gana Coahuila. Mira, a pesar de todo, Coahuila tiene muy buenos números, y yo no tengo duda que vamos a ganar. Hablando de números, ¿cuándo dijo usted que era su fiesta de cumpleaños? El 29 de abril es mi cumpleaños. Órale, pues mi querida, mi querida Citalia, espero que no tengamos que esperarnos para vernos tanto tiempo. No, me da mucho gusto que hayas pasado esta hora con nosotros. Pero fue rapidísimo, ¿no? ¿Sí? Pues si quieres le seguimos hasta medianoche. No, está bien, también. ¡Tráigas el mariachi, muchachos! Dios me encanta. Mi querida, suena bien, ¿eh? Suena bien. Pero mejor para mi cumpleaños, Vicente. Hay que... No se diga más. Querida, ya sabes que se te estima, se te admira, se te respeta, y el mayor de los éxitos. Igualmente. Si algún día te curas de la rodilla que se te chingó, ya sabes que aquí está la puerta de Ciencensura. Saludos a tu familia. Muchas gracias. Gracias. Y Tlali Hernández, secretaria general de Morena, senadora y amiga de Ciencensura, hablando sin pelos en la lengua. Gracias a ella, pero sobre todo gracias a usted por apoyarnos y por aguantarnos aquí en Ciencensura TV. De otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. De una prensa que nutre la perfecta dictadura. Y le declaró una guerra abierta a la cultura. De otra prensa que importa enfrentarse a esta locura. Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura.